Música Estás en el cielo, y hoy quiero que mi canto se escuche tan fuertemente que hasta ya te llegué a ti Estás en el cielo, y no he encontrado consuelo, me la he pasado muy triste desde el día en que te perdí Los días son eternos, me parece todo un sueño, y me niego a creer que ya no estarás aquí Por mis venas va tu sangre, porque tú eres mi padre, te llevo dentro de mí Padre, aunque sé que estás en el cielo, yo aquí me encuentro un poco triste Recordando sus momentos, que a tu lado viví ¡Suscríbete al canal! Estás en el cielo, y hoy quiero que mi canto se escuche tan fuertemente que hasta ya te llegué a ti Te extraño y te quiero Quisiera estar platicando, de esos días disfrutando como esas tardes de abril Siento vivo tu recuerdo, el olor de tu perfume, tus palabras y tus manos yo las puedo percibir Hasta el cielo, y hoy quiero que mi canto se escuche tan fuertemente que hasta ya te llegué a ti Hasta el cielo va mi canto, para alguien que quiero tanto, que ya no está junto a mí Hasta el cielo va mi canto, para alguien que quiero tanto, que ya no está junto a mí ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.